La inteligencia artificial tiene múltiples beneficios, entre ellos planificar tu viaje de una manera rápida y eficiente. Nuestro experto en tecnología, Otto Penheimer, nos dice de qué se trata. Hola, Otto. Tú sabes que la sección de hoy está inspirada por una persona que nos escribe una carta que le encanta viajar, pero le causa un estrés tremendo la planificación del viaje. Hay gente que se les hace muy fácil, hay gente que les da tremendo trabajo planificar un viaje, yo soy uno de ellos. Como yo lo hago, pues últimamente usted puede asistirse con otra persona, pero también tiene la inteligencia artificial como una alternativa para usted planear un viaje. Es de lo más interesante, miren, les voy a dar un ejemplo y vamos a ver cómo corre. Mire, aquí le estoy diciendo que me planeé un viaje a París, eso es una ilusión, un viaje a París de dos semanas de duración. Y una vez, esto estamos utilizando lo que llamamos ChatGPT, que es lo que llaman un bot, ¿verdad? Es una alternativa, pero hay varias alternativas para usted poder hacerlo. Y una vez que yo le pido que me planee el viaje, él me va a decir día por día, me va a hacer un itinerario día por día de los lugares que debo visitar. Como le dije que eran dos semanas, pues me va a dar los 15 días, ¿verdad? O los 14 días en este caso. Pero además me va a hacer recomendaciones generales, porque la inteligencia artificial utiliza la base de datos que existe en las redes sociales y en el mundo del Internet para completar y a través de programación para completar su modelo. Y entonces me recomienda transportación, idioma, etcétera, etcétera. Luego le dije, mira, recomiéndame hoteles y me va a dar un listado de hoteles. Y no le tengo que volver a decir, recomiéndame hoteles en París. Ya ella sabe que estoy en París, así que me va a dar un listado de hoteles de diferentes categorías, 5 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, desde el más caro hasta el más económico, según yo quiera. Inclusive le puedo decir, yo quiero hoteles más económicos. Pero vamos a no quedarnos ahí. Vamos a decirle que nos recomiende restaurantes o lugares donde comer. Y también nos va a hacer un listado con los restaurantes y los lugares donde podemos ir a comer, con las diferentes alternativas. Y entonces usted eso lo valida y si tiene que hacer reservaciones, pues usted hace las reservaciones. Ella no le va a hacer las reservaciones, pero le adelanta ese proceso de planificación. También le puede planear vuelos, recomendándole diferentes alternativas y rutas, pero no le hace la reservación. Y todo esto a través de lo que llamamos un modelo de inteligencia artificial, lo cual quiere decir que usted puede tener ahí restaurantes y lo hace todo desde su computadora sin tener que salir a ningún lugar. Maravillosa la tecnología si se sabe utilizar y se utiliza de la manera correcta. Y esto después lo puede validar con un agente de viaje. Así que ya lo sabe, el vínculo y la información. ¿Dónde va a salir? Pues en Ototecnología, en las redes sociales. Y usted puede conseguir estos detalles que yo presenté aquí precisamente a través de la página de Telemundo, a través de Telemundo PR, a través de Ototecnología en todas las redes sociales. Y por ahí me puede enviar el chistecito también que es apropiado. Pero este me lo envió el querido amigo Ramón Calero, a quien le enviamos un saludo, que estuvo bregando con unas circunstancias ahí muy especiales. Resulta ser que llega este individuo que lo arrestaron y lo llevan ante el juez. Y el juez le dice al individuo, oiga, usted se metió en la tienda y se robó un vestido. Y le dice, sí, señor juez, para mi esposa. Le dice, pero usted tres noches seguidas se metió. Y le dice, es que mi esposa hizo cambiarlo dos veces. Y le dice, es que mi esposa hizo cambiarlo dos veces a 2016. ¡Gracias!